muy bien mi gente del canal esto es una tv LG de cuanta pulgada hay? 43 de 43 pulgadas podemos notar esta franja que sale en esta raya y aquí al final pueden ver que entra en intermitente el cliente me dice que esa imagen le molesta y aquí en electrónica mario vamos a ver cómo le damos solución y luego le mostramos cómo quedó todo dale like y comparte muy bien mi gente del canal el proceso a seguir de esta reparación de esta pantalla el cual nos refleja las líneas de retraso es cubrir unos cuantos pines de este flex como pueden notar el flex que vamos a seleccionar para el trabajo es este acá que es el flex rojo hay una con etiqueta blanca y otra con etiquetas rojas vamos a empezar cubriendo unas cuantas líneas esta es la cinti que vamos a utilizar y vamos a empezar mi gente dejando destapada una 6 líneas pueden notar pueden ver acá dejamos destapada unas 6 líneas entramos acá ahora vamos a encender y vamos a ver y vamos a ver que tenemos tenemos video mi gente ahora ahora esperemos a ver si tenemos la raya de retraso si pueden ver mi gente no tenemos ninguna raya no tenemos ninguna raya no tenemos ninguna raya no tenemos ninguna raya pero podemos ver pero podemos ver que hay un tono de brillo el cual entra y sale vamos a ver como corregimos eso dale like y comparte mario electrónica tutoriales hemos visto que se nos ha eliminado todas las rayas todo está a la perfección muy bien mi gente del canal ya no tenemos raya pueden ver se ha solucionado todo perfectamente no tenemos rayas de retraso la radia molestosa que salían ya no están pueden ver esto es mario electrónica dando soluciones les invito a que no se ha suscrito a mi canal que es hora de que lo haga ya que le será de muy buen beneficio